Ayer me puse a pensar en ti, hace tiempo que no sé de ti Quisiera ir a buscarte para revivir aquellos viejos tiempos Donde te solía ir a buscar, para tiempo juntos poder pasar Es algo que no puedo olvidar Lobi dime si tú te acuerdas cuando conmigo estabas Conmigo te arrebatabas, lo bien que la pasabas Dime si tú te acuerdas Lobi dime si tú te acuerdas cuando conmigo estabas Conmigo te arrebatabas, lo bien que la pasabas Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan por siempre Y me pregunto ¿será que te acuerdas en los viejos tiempos? Tú y yo enrolándonos entre las frisas y quemándolos lentos Después me volvías loca, pero más yo tenía la dosis De esa medicina para tu psicosis Haciendo el amor, escuchando alborosis Chica Rastafari, tu body me hizo un hipnosis Y esa atracción fue algo natural Fuimos en el viaje y nos dejamos llevarla Hace tiempo te pienso y no paro de pensar Y solamente queda preguntarte Lobi dime si tú te acuerdas cuando conmigo estabas Conmigo te arrebatabas, lo bien que la pasabas Dime si tú te acuerdas Dime si te acuerdas cuando tú eras millal Tú y yo fumando de la natural Cual la noche, despejando la mente Y aunque esos tiempos ya pasaron a la historia Todos los momentos vivirán en mi memoria Y tú contándome el secreto de victoria Y haciéndome el amor de una forma satisfactoria Me tenías adicto a tu sustancia Fuimos víctimas de las circunstancias Nena yo te quise y eso es obvio Pero pregunto si fuera lo mismo Si tuviéramos sobre Dios Ayer me puse a pensar en ti Hace tiempo que no sé de ti Quisiera ir a buscarte para revivir Aquellos viejos tiempos Donde te solía ir a buscar Para tiempo juntos poder pasar Es algo que no puedo olvidar Mami dime si tú te acuerdas Cuando conmigo estabas Conmigo te arrebatabas Lo bien que la pasabas Dime si tú te acuerdas Cuando conmigo estabas Conmigo te arrebatabas Lo bien que la pasabas Dime si tú te acuerdas Ay, 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 ay This is the Academy Baby, loud Day of climbing in the room The Dream Indiano Ay El Nuevo Dream Team, baby Anakin Entertainment Urbanology 101, baby Yes Yes Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh